¿Para qué lado vamos? ¿Para la izquierda? Y vamos para este lado, ¿no? Lo que si no tengo muchos bloques para... ...irme a la concha de mi madre, pero... Bueno, puedo ir por ahí. Me va a caer uno del cielo. Me va a caer un negro del cielo. Pones en lo que les digo. Me va a pasar lo que toda chica quiere. Que le caiga un negro del cielo. Bueno, todo chico, boludo. Hay de todo. ¿Y esa bola? Está muy perfecta, ¿no? ¡Eh, cuarzo! Mira ahí. Esa bola adentro tiene que tenerla, digo. A mí no me jodas. ¿Y ese negro? Ah, un Enderman, boludo. Quedan todos negros, boludo. ¿Acá hay más cuarzo? Como me parece a mí. Más cuarzo, bien ahí. Cobalto. Bueno, vamos a ver que tiene este huevo... ...hecho a medida... ...de Netherrack. Tinker. ¡Oh! ¡Oh! Bloque de cristal. ¿Hay uno crecido, este? ¡Eh! No me da nada, boludo. Los más crecidos no me tengo que llevar. ¿Estos? ¿Y para qué garcha sirven estos cosos? Los jocinos me da... ...bolas de icor. Esto me hace acordar al Terraria, ¿eh? El que te escupí de icor. Conclusive yo, tenés mal área de amaje. ¿Esto me llevo... ...me llevo un poco? ¿Sería para algo? No sirve para nada, boludo. ¡Oh! ¡Qué ganas de arrancar con el MyColony, eh! Y ahora en vez de seguir por acá... ...doblamos a la derecha. Me parece que tenemos camino para... ...recorrer. Y vamos a ver qué nos encontramos. Che, este bioma es horrible, boludo. Che, después de la broma... ...si queremos buscar minerales... ...venimos al Nether, ¿eh? Mirá, mirá para un lado... ...y está lleno de todo, boludo. Che, ¿a quién creó este bioma? ¡Qué ganas de romper los huevos! Escuché como un... ...como un slime, pero como un... ...y... ...cuarzo... ...eh... ...cuarzo... ...eh... ...eh... ...qué... ...querés salir... ...a la superficie en algún momento... ...ahí está... ...oh, ¿y esto? Oh, al fin abandonamos Esa porquería Ah, esto es lo que hizo Homa Su pueblo, ¿no? Oh, donde sale el mosquito Del Del bot de animales Un mosquito mutante Che, no hay nada, ¿en serio? ¿Es solo una pared? ¿Eso? Ah, la pierna hecha pija Alina de cuarcita Eh O sea, uno me dio cuarzo y el otro no Eh Eh Eh, te doy la bocha, amigo Toma, querías cuarzo, boludo Tenés cuarzo ¿Y esto? ¿Se queme y te da más cuarzo? Uh, me cae todo, boludo Concha de tu madre Eh Uh, cobalto Nada, quiero cruzar ahí A ver qué hay Pero subí, amigo Che, cuarzo plantado Me parece a mí Uh, tenia bueno que haya una aldea De aldeanos Si no, traje una pala No, chorí una pala por ahí No tengo pala No hay pala Esto Cristal de cuarzo Ah, no se puede plantar, boludo Bloque de cuarzo en bruto ¿Cómo digo que abrís y lo primero que te aparece es esta mierda, boludo? Uh, te hiciste mierda, amigo Ah, te... Te pinche Son como pinche Una fortaleza No Un spawn de piglins o pinche Ay, disculpame, amigo Pero te voy a tener que... ¿Te puedes ir? Si, no veas No veas lo que va a pasar acá Y no No, no te voy a chorear el... No te quiero matar, boludo Oh, no tengo paso Las conchas de su madre A ver, me puedo llevar el cuarzo nomás Bueno, ahí tengo un poquito más espacio Bueno, 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 bueno Tengo mucha... Muchas boludez Listo, me voy No, yo salí afuera Nací lo sidiano Eh... a ver... Está fácil igual este, eh Hola, amigo Bienvenido, Juanca Gracias por el follow, loco ¿Qué tiramos? Tiramos la de ahorita ¿Qué más tenemos? Un... Bloque de... Cañas sidianas Iba a ser un chiste Pero... Bastante... Feo Eh... a ver... ¿Hubo este? ¿Sos bueno? ¿Sos malo? No, 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 pa' Hay un árbol ahí Que desemboca en algo ¿No? Hay hongos ¿Este? Un chumplín pero mamado Nada más Bueno, mucho más no hay Hay cobalto nomás O alto, crimson Que no sé Para qué me va a servir Aluminio Oh, que no tengo espacio ¿Lo dejo? Ah, claro Ah, claro Vamos a ver ¿En qué desemboca Eso que tenemos ahí abajo Y la pregunta es ¿Cómo carajo llego? Minando, ¿no? Si me tiro acá ¿Me muero? Ah, con un pit Ah, sin duda Ah, acá no me muero ya ¿Qué pasa? Está churriendo un cuarzo, amigo Hay una mena ahí recolgada A ver esto Este arbolito Claro, mira, si le das con el pico te da cuarzo Pero si lo sacas así No tengo una mierda Uy, ¿eso? Eh, eso sí es una dungeon Como la que encontramos recién Pero bueno, en dungeon no tenía nada ¿Qué hay acá, loco? Una mierda A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué onda, pa? A ver, a ver, a ver, a ver Es una fortaleza más que una dungeon, ¿no? Eh, fortaleza Vámonos, pibe Ven ahí Bienvenido Pocopiu ¿Puedo tirar con boludeces? Y yo creo que... Hay que tirar boludeces, eh Las espadas Las cosas de oro Y esto también No me sirve Diminuyo el tiempo necesario Para beber A ver, vamos a tirar Eh, ¿qué más tenemos? ¿Arena de cuarcita? Me la dejo esa Esa me la da cuarzo ¿Cuándo es poco? Todo en orden Bienvenido Bienvenido, amigo Jaula de abeja resistente Eh, pará, está encantada Ah, no Es igual que esta Jaula Creo que eso es para agarrar Las abejitas del... Del mod de las abejas ¿Vos qué haces, Anic? Decime que hoy jugamos al LOL Decime que ya estás Para jugar un LOL Que después de... Ver esta mierda De lugar Recién empecé el modpack Y ando un poco perdido ¿Este es el Aldemots? Y mirá Yo lo único que estoy haciendo De momento es... Parmear de unción ¿Estás? Uh, pará que este te pega, ¿no? Si abrís el cojo Uh, no tengo más espacio, loco Una bananita ¿Estás? Bueno, en medio de la le damos ¿Sabes? Quiero terminar de explorar acá Yo te recomiendo la Dungeon Esa que hice en el video Porque esa Salís chetado ya Salís con un montón de bolus Bueno, todo lo que hay acá Me lo quiero llevar Uh, estaba sufriendo un... Un bichito Bueno, a ver La arena esta la tiro Al final ¿Las monturas se pueden craftear? No Esto no sé qué Gemma fuente Se obtiene colocando la pila azul La matista en una cámara de imbuir Fragmento de drink me A ver, esto lo puedo tirar Esto lo tiro Esto también Las pepitas de hierro las tiro Las vallas las dejo también Listo Y estamos, ¿no? ¿No? No, pero el mapa que está muy bueno O sea, tiene tantas cosas que... Ah, se murió con los... Se pinchó el culo y se murió Bueno, me parece que quiero tantas armaduras de... De caballo, ¿no? Hay un blaze Ayer, Sani, me jugué tres partidas Quedé muy sólido, ¿eh? Pero perdí dos Pero por mi equipo, boludo Yo, la verdad Muy sólido Eh, me disparó, me parece a mí, boludo Un esqueleto de Wither Pero perdiste En la primera jugué con Lux Porque me bañaron a Bran Y trolleé mucho con la Will, boludo No sé qué me hice Igual mi equipo, todo mi equipo Y va muy mal Yo jugué contra un chasudo Y lo caí a palo Che, no veo el spawn de... De blaze Este blaze... ¡Hijo puta! ¿Qué y eso? No hay spawn, pero se spawnean El último mapa que busqué fue el die for de la 1.10 o 1.12 ¿Y qué onda? ¿Todo bueno? No, yo modpack la verdad que nunca juego ninguno, boludo ¿Cómo anda? Fire, todo en orden Yo como estoy muy sólido Acá no voy a seguir jugando soport Rascándomela Ah, me disparó el play, boludo Que acaba de pasar ¿Qué pasa si ahora canjó el VIP? Nada, te lo doy amigo A ver, a ver No hay una manada, boludo Vamos a seguir ahí Que estaba la escalera Nunca bajamos Estaban los 20.000 puntos Bien gastados Van a tener un diamantito al lado tuyo Sí, pará que estoy viciando Ahora te lo doy Hay una escalera, ¿no? Acá Impresionante escalera Oh, en serio No hay más cofre A ver Creo que ahí Si todo salió bien Ya lo tenés Hablá, a ver Dime Unas palabras Sí, ya está entonces Una manada Por acá Un buen momento para volver Acá hay otra escalera Que no va a ningún lado Quiero encontrar un spawn de Blaze Nada más Y farmear unas cuantas Unas cuantas balas O por lo menos decir Ya sé donde hay un spawn Ah, por acá venimos Y nunca fuimos para este lado Nada, Fire Me alegro que te guste, loco Ah, acá donde entré Mañana hay tuto del De, ¿cómo se llama? Ah, el ¿Cómo se llama? El Kerexei No me acuerdo Bueno, el bond de brujas Que está en Karmaland Del cuervito Que ya lo preparé hoy Lleno de más cofre Me voy a la concha de mi madre Creo Creo A ver la concha de mi madre Espero que esto funcione en el Nether Funciona Ah, muy roto Muy OP Muy roto Otra va a inventarlo lleno Que no, no Estamos hasta la pija De cosas Bueno, no tenía nada No, pero después Estamos hasta la pija Un montón de montura Minerales No fui a minar En ningún puto momento ¿Qué pasa? Y estamos llenos De pelotubes Madera Me voy a cortar a mi hija Y cenar Dale, poco Nos vemos Estuvo bueno Porque llegó un punto Que me cansé Y dejé un tiempo Del lado del Minecraft Y ahí Ah, te iba a preguntar ¿Qué estás viciando ahora? Pero Es tu vuelta al Minecraft El aldemots Buen provecho, amigo Bueno, acá me Ahora lo que tendría que hacer Es construir esto Necesito Resto Ni un montón de cosas Pero Le voy a hacer franco Que me da flojera Construir, eh Estoy para jugar un lolcito Más que construir Che, me defraudó mucho El quinto piso De la Dungeon, eh O sea Demasiado fácil Che, ¿qué hice con la madera? Este modpack es 1.18 Es 1.18 Necesito rector Necesito rector Me parece Para esto Diamante Rector Quartz Ah, por eso fuimos a buscar Al nether Fuimos a buscar Quartz De acuerdo Piedra El cuarzo que traje Creo que lo habré metido En estos cofres ¿Dónde lo habré metido? Che, creo que mi casa La voy a hacer De ladrillo De De piedra Que mirá Tengo un stack Sin haber ido a mi árbol Bloques de oro De hierro Me falta madera Para hacer palitos Bueno Sanapanix Sanapanix Panasanix ¿Estás por ahí? O te fuiste A tomar unos mates Y dame la señal Y me meto Ahí está Oh, voy abriendo El mejor juego Del mundo ¿Rexton? ¿Dónde lo dejé? Estoy Pero no pasó Media hora ¿Cómo que no? Igual le damos Dice No pasó Media hora Boludo Y Pero se me llenó El inventario De boludez Esto va a ser Un montón De esto Hay que quemar Piedra Hay que quemar Piedrita Una cosa El video ilimitado Es temporal Y ahí te dice Que te lo doy Por tres meses Pero Se lo dejamos Como el rango En el Discord Es solo para miembros Una vez que te hiciste Miembros Ya está No te lo saqué Nunca más Soy así Le doy Vía libre a todos Porque creo que Cuando canjeás El punto Te dice ¿No? Rango maestro En Discord 30.000 Ya lo sos Pelotudo Mi manera De malgastar Los puntos Boludo Te dice Que te los puedo devolver Si me cargas En esta partida Te los devuelvo Boludo De malgastar